Música Hola estimados estudiantes, bienvenido a tu programa educativo Espacio E, tu programa del reforzamiento escolar solidario de los estudiantes de quinto año. Recuerda que estas teleclases son un aporte más a los contenidos que tú has visto en las clases presenciales de tus colegios. El día de hoy vamos a estudiar la función definida a trozo y la función valor absoluto. ¿Qué importancia tienen las funciones en nuestra vida cotidiana? ¿Dónde aplicamos el marco conceptual de funciones? ¿Qué es graficar una función? Veamos a continuación qué significa función en matemáticas y parte de su historia. Música Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, fue el primero en emplearla explícitamente para denotar alguno de los varios conceptos geométricos derivados de una curva, tales como abscisa y ordenada. Introduce el nombre de función que fue utilizado para designar las cantidades cuyas variaciones están ligadas por una ley. Edward Gussard, 1858-1936. En 1923 da la definición de función que aparece en la mayoría de los libros. Se dice que y es una función de x si a cada valor de x le corresponde un valor de y. Esta correspondencia se indica mediante la ecuación y igual f de x. Grupo de matemáticos. Nicolás Burbaki. En 1939, este grupo de matemáticos definieron el concepto de función de la siguiente manera. Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto, dominio, le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto, ámbito. En el video anterior vimos a tres matemáticos, importante para arrancar con lo que son las funciones. Uno de ellos, Leynis, definió la abscisa, la ordenada y estableció funciones para llamar a este nuevo campo de las matemáticas. En el caso de Gursard, trabajó que a cada valor de x le corresponde un valor de y. Y el grupo denominado Nicolás de Burbaki, estableció a través del concepto de conjunto que se dio al inicio del siglo XX, una correspondencia entre un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Al igual, podemos decir que fue fundamental otros matemáticos, entre ellos, Euler. Euler estableció lo que nosotros conocemos ahora como f de x. Y igual, René Descartes vino a establecer el sistema de coordenadas rectangulares R2, en los cuales podemos trabajar nuestras gráficas. ¿Cuáles? La definida trozo y la valor absoluta. Aplicaciones de las funciones en la vida cotidiana. En situaciones de la vida cotidiana es fácil establecer una regla de correspondencia, que asocia los elementos de un conjunto con los elementos de otro. Por ejemplo, 1. Para cada persona registrada en un directorio telefónico, hay un número de teléfono asignado. En el siguiente grama sagital, tenemos el conjunto A, cuyos elementos son tres personas. En el conjunto B, cuyos elementos son tres números telefónicos. A través de una regla de asignación, tenemos que a cada elemento del primer conjunto, le corresponde un elemento del otro. Ejemplo número 2, las estadísticas históricas de los juegos ganados por los lanzadores en los campeonatos de béisbol de primera división de Nicaragua. En el siguiente grama sagital, al conjunto A de cuatro pícheres, le corresponde un elemento del conjunto B, que son los juegos ganados de por vida. A través de una regla de asignación, tenemos que a cada elemento del primer conjunto, le corresponde un elemento del otro. Una función se define a trozos o por parte, si la regla que la define incluye más de una expresión analítica o fórmula. Es decir, que se pueden formar nuevas funciones con trozos de gráfica de funciones ya conocidas, restringiendo su dominio. Para comprender mejor las funciones a trozos, vamos a estudiar cuatro funciones. Uno, la función lineal, la función cuadrática con centro en el origen, la función cúbica y la función constante. Iniciemos. La función lineal f de x igual a x más b con a diferente de cero. En el caso de que la a vale cero, se anula esta parte y quedamos una función constante. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos la función y igual a x, cuyo dominio de la función es el conjunto de los números reales y la imagen de la función también es el conjunto de los números reales, por ser una función lineal de grado 1. Ahora, vamos a tener la misma ley de asignación, pero vamos a restringir el dominio. ¿Con ello qué vamos a obtener? Vamos a obtener una función definida a trozos. Copiemos la gráfica. Definir a trozos, ¿qué es? Cortar. O sea, literalmente es borrar la parte que en este caso no está en nuestro dominio. En el caso de acá, observamos que dice para aquellos valores de x que son mayor o igual que cero. ¿Dónde comienzan esos valores? A partir de acá. Y en el caso de aquí, la gráfica sería hasta más infinita. Ahora vamos a estudiar la función cuadrática con centro en el origen. Esta función que vamos a estudiar es cuando, en este caso, el valor de a es mayor que cero, o sea positivo. Su gráfica, en este caso, es cóncava hacia arriba. La función cuadrática con centro en el origen es tal a como la observamos en el gráfico. Ahora vamos a utilizar la misma ley de asignación, pero vamos a restringir su dominio. Y ahora, al estar restringido su dominio, vamos a tener solamente un trozo de ella. ¿Qué trozo es el que nos va a interesar? Borremos la parte que no es definida en el dominio. Y iniciamos la gráfica acá. Esta sería la gráfica con su dominio restringido. Luego, continuemos con la función cúbica, con centro en el origen. La función cúbica tiene esta característica. Bajo la misma ley de asignación, restringimos el dominio de la función cúbica en el intervalo que está entre menos 1 y 2. Evaluamos para menos 1 y obtenemos menos 1. Evaluamos para 2 y obtenemos 8. En el caso de nuestra función, cuando un hombre canta la mona, tenía esta forma. Pero, al restringir su dominio, lo que hacemos es cortar. ¿Dónde? En aquel valor de 8 hacemos cerrado porque es menor o igual que 2. acá en el otro valor que es menos 1 cortamos la otra parte de la gráfica y obtenemos que es menos 1. En este caso, abierto. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que la x son todos los mayores que menos 1. A continuación, vamos a ver la función constante. en este caso tendríamos una recta horizontal. Si evaluamos en 7, vamos a obtener esta gráfica. La función constante. Tenemos una recta que en este caso es horizontal. Bajo la misma ley de asignación, restringimos su dominio y decimos que esta función constante 7 si x es mayor que 2. Acá, si transcribimos la gráfica, lo que queremos obtener es aquel trozo donde comienzan aquellos números que son mayores que 2. ¿Dónde comienzan ellos? en este caso hacemos coincidir la xisa que en este caso es 2 con nuestra gráfica. Cortamos la otra parte y abierto porque en este caso son los mayores que 2. No tomamos el valor 2. A partir de las explicaciones de las funciones anteriores y del tema anterior que fueron las desigualdades podemos construir esta función definida a trozo. Vamos a evaluar solamente en este dominio que está restringido la función. Entonces para la función lineal lineal y igual a 4x más 3 evaluamos ¿Dónde? En menos 2 y 0. Entonces evaluamos f de menos 2 sustituyendo tendríamos 4x menos 2 más 3 esto es menos 8 más 3 nuestro valor es menos 5 evaluamos f de 0 sustituyendo la función que obtenemos que nuestra respuesta es 3 ahora vamos a ver la función cuadrática evaluamos f de 0 obtenemos que es 1 evaluamos f de 2 y obtenemos 2 al cuadrado es 4 más 1 5 en el caso de la última función tendríamos la función constante en el ejemplo anterior observamos que la función constante y igual 7 es una recta horizontal vamos a formar nuestra función definida a trozo a partir de lo que hemos explicado ahora trabajando con la función lineal y los puntos que evaluamos tenemos para menos 2 el valor es menos 5 para menos 2 acá el valor es menos 5 hacemos esto para tener una línea imaginaria acá luego para el valor cero es 3 en el caso de nuestra función en 3 que es el valor cero es abierto por ser menor que cero y en el caso y en el caso de menos 2 es cerrado por ser mayor o igual que menos 2 unimos los puntos que tenemos acá y nuestra gráfica queda de esta manera ahí tenemos un trozo de la función lineal f de x más 3 a continuación vamos a trabajar con la función cuadrática esta función cuadrática fue evaluada en cero para cero nos dio igual a 1 en este caso va a ser cerrado porque es para los mayores o iguales que cero luego cuando evaluamos en 2 nuestra respuesta fue 5 para evaluar en 2 nuestra respuesta fue 5 igual en este caso es cerrado ¿por qué? porque dice los menores o iguales que 2 acá recuerden que la función cuadrática en este caso es cóncava hacia arriba unimos esto y obtenemos nuestro trozo de la función cuadrática x cuadrada más 1 finalmente hacemos la función constante nuestra función constante es la horizontal en este caso a partir de x mayores que 2 los mayores que 2 comenzaríamos acá en este caso abierto y trabajamos que esta función sería de esta manera para finalizar vamos a hacer el dominio de esta función el dominio de esta función que es g ¿quién va a ser? el dominio parte desde menos 2 desde menos 2 hasta en este caso infinito la imagen la imagen de esta función que es g ¿cuál sería? desde menos 5 hasta 5 unido unido con este valor que nos da la función constante que es 7 hemos construido una función definida a trozo función valor absoluto una expresión definida por f de x igual valor absoluto de x para todo x que pertenece a los reales se llama función valor absoluto esta función asocia a cada número su valor absoluto es decir su valor sin tener en cuenta el signo característica de la función valor absoluto 1 el dominio consta de los números reales 2 su recorrido es el conjunto de los números reales no negativos 3 crece en el intervalo 0 a infinito y decrece en el intervalo 0 menos infinito 4 su gráfica es simétrica respecto al eje y 5 es una función no inyectiva porque la recta horizontal y igual a b para todo b que pertenece al conjunto de los números reales corta su gráfica en dos puntos distintos función valor absoluto traslación vertical en la figura 1 observamos la gráfica de la función valor absoluto de x la cual consiste en dos rayos perpendiculares que se cortan en el origen en la figura 2 observamos que a nuestra función dada en la figura 1 le sumamos un número entero positivo es así que se obtiene un desplazamiento vertical en este caso dos unidades hacia arriba en la figura 3 observamos que a nuestra función dada en la figura 1 le restamos un número entero positivo es así que se obtiene un desplazamiento vertical en este caso dos unidades hacia abajo función valor absoluto traslación horizontal en la figura 1 observamos la gráfica de la función valor absoluto de x la cual consiste en dos rayos perpendiculares que se cortan en el origen en la figura 2 la gráfica de y igual a f de x más k se puede obtener desplazando k unidades hacia la izquierda en nuestro caso k es igual a dos unidades por tanto la gráfica se desplaza dos unidades a la izquierda en la figura 3 la gráfica de y igual a f de x menos k se puede obtener desplazando las unidades hacia la derecha desplazando k unidades hacia la derecha en nuestro caso k es igual a menos dos unidades por tanto la gráfica se desplaza dos unidades hacia la derecha función valor absoluto compresión o alargamiento vertical al multiplicar la función valor absoluto por un número entero positivo la gráfica obtenida se aleja del eje x es decir manifiesta un alargamiento vertical al dividir la función por un número entero positivo mayor que cero y menor que uno la gráfica obtenida se acerca al eje x es decir manifiesta compresión vertical función valor absoluto reflexión a través del eje x al multiplicar nuestra función valor absoluto y igual a módulo de x por un número negativo en nuestro caso menos 1 la gráfica que se obtiene es una reflexión de la gráfica original a través del eje x vamos a resolver la gráfica de esta función valor absoluto para ello como primer paso tenemos que el dominio de esta función es el conjunto de los números real como segundo paso el pico de la gráfica igual a más cero tenemos esta ecuación lineal la posición de términos dividimos ambos lados por el mismo número y tenemos que el pico es 2 en este caso tercer paso determinamos los ceros de la función acá sería entonces igual a 2 dividimos el 6 entre 3 nos dio 2 como cuarto paso el intersecto en el eje y para x igual 0 entonces tendríamos y igual 3x menos 6 3 sabemos que el valor absoluto de un número es cuando es negativo es el opuesto de ese número acá tendríamos que 6 aquí tenemos los elementos que nos permiten hacer la siguiente gráfica el pico de la gráfica donde está en 2 en x igual 2 luego los ceros de la función también coincide con que es 2 luego tenemos que el intersecto es en y igual 6 1 2 3 4 5 6 el intersecto va a estar acá ¿qué forma tiene la gráfica de la función valor absoluto? como observamos en los videos anteriores en este caso como es simétrica obtenemos la gráfica que andábamos buscando el término de la función el conjunto de los números reales la imagen de la función desde 0 hasta infinito ahí tenemos graficada la función valor absoluto el día de hoy vimos las funciones definidas a trozo y la función valor absoluto en ellas destacamos los matemáticos más importantes en este campo de las funciones al igual los conceptos fundamentales y elaboramos la gráfica de funciones básicas como la función lineal la función cuadrática la función valor absoluto y la función constante ¿qué importancia tuvo la teleclase? ver por primera vez en televisión cómo se hace una función definida a trozo a partir de restringir su dominio al igual se hizo la función valor absoluto calculando el dominio de la función el pico de la gráfica el intersecto con el eje y y los ceros de la función y al final destacamos su gráfico gracias por haberme permitido llegar a sus hogares estas teleclases pueden ser vistas en el portal educativo al igual pongan en práctica su conocimiento con la guía de autoestudio en la próxima teleclase abordaremos las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas somos espacio E tu programa del reforzamiento escolar solidario otra opción educativa para aprender en espacio E hacemos patria aquí en canal 6 nicaragüense por gracias de Dios tienes a tu disposición el portal educativo del ministerio de educación www.nicaraguaeduca.edu.ni pleca reforzamiento en el que vas a encontrar videos audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura además podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores Both son en sang en u at ėjoo en